Había tenido un día largo y cansado en el trabajo. Esperaba el tren en silencio. Habiendo pasado unos minutos desde la medianoche, y debido a la oscuridad solo podía ver los dos metros que el pequeño foco iluminaba a mi alrededor. Por suerte, no me quedé atascado esperando. Sin demora, me movilicé al segundo que las puertas abrieron. Solo habían otros dos hombres en mi compartimiento. Nada raro para esa hora. El lugar apestaba humo por el hombre que se fumaba un cigarro. Le di otra calada pesadamente y me miró en tanto yo escogía mi asiento. Me senté y me enfoqué en el hombre sentado al lado opuesto del fumador. Solo estaba a cinco asientos de distancia de mí, pero su cabeza estaba escondida por una sudadera, así que se me complicaba distinguir sus facciones. Sus ojos, sin embargo, los podía ver con claridad. Uno era normal, pero el otro era rojo en donde debería ser blanco. Me volteó a ver sin pena alguna con una expresión rígida, casi de molestia. Le sonreí para tratar de romper la tensión, pero él solo se me quedó viendo. Me giró a la ventana tratando de ignorar su mirada, pero aún podía sentir sus ojos apuntándome. Las luces del tren comenzaron a tiritar y se apagaron por un momento. Mil disculpas, dijo una voz a través de la estática del intercomunicador. Repararemos eso por la mañana, perdón por las molestias. Mi estómago se comprimió y se me dificultó manejar la respiración. Me acordé que no había ninguna razón para que le temiera la oscuridad. Que era un hombre grande, un adulto que pagaba impuestos. Alguien que, ah, y las luces volvieron. No me había dado cuenta de que mis ojos estaban presionados. Dando un respiro, los abrí. Solo para ver el inquietante ojo de ese hombre dirigido hacia mí, a dos asientos de distancia. Desconcertado volteé al hombre mayor, quien no se había movido de su asiento. Le dio otra calada al cigarro y tosió, actuando como si no hubiera pasado nada. Las vías del tren rugieron. Estaba muy asustado como para devolverle la mirada a esta persona. No me quería mover, solo respirar. Quise convencerme de que estaba cansado. Que el agotamiento del trabajo me tenía paranoico y nadie me estaba mirando. Las luces volvieron a tiritar y se apagaron. Contuve mi respiración, esperando a que las luces volvieran. Después de un momento lo hicieron, y él estaba sentado a mi lado. Su cara estaba a centímetros de la mía. Me eché hacia atrás. ¿Qué rayos, hombre? ¿Qué te pasa? No respondió. En vez de ello, el fumador me vio enojado. Mira, si querías que apagara el cigarro, solo tenías que pedirlo ya. No tú, el otro sujeto. El fumador se me quedó viendo por un segundo, confundido. Solo somos tú y yo aquí. ¿Estás bien, niño? El hombre del ojo rojo no se había movido o respondió en absoluto. Las luces se apagaron de nuevo. Faltaban seis minutos para que la escuela liberase a los alumnos. Tom se sentaba al lado de la ventana. Hacía su tarea de matemáticas, cuando un objeto en el césped llamó su atención. Parecía ser una fotografía. Cuando terminaron las clases, corrió a donde había visto aquel papel. Levantó la foto y sonrió. Tenía la imagen de la chica más hermosa que había visto en su vida. Vestía un vestido, unas medias y unos zapatos rojos. Y su mano formaba el símbolo de amor y paz. Era tan bella que dejó de pensar en todo lo que un niño de su edad pensaba. Jugar con la consola, ver televisión, etc. En su deseo por conocerla, le preguntó a toda la escuela si la conocían o si la habían visto antes. Todo aquel al que preguntaba, no obstante, contestaba con un no. Estaba devastado. Cuando llegó a casa, investigó si su hermana sabía algo sobre la chica. Para su infortunio, también contestó con un no. Debido a la hora, Tom subió las escaleras, colocó la fotografía en su mesita de noche y se durmió. Despertó al escuchar golpes de su ventana. Una niña rió. Vio una sombra en su ventana, se levantó. Caminó hacia ella y la abrió. Aunque oyó la misma risa, no había nadie ahí. Al día siguiente, les interrogó a sus vecinos sobre la chica de la foto. Todos, sin embargo, contestaron con un no, disculpándose. Cuando su madre volvió a casa, él insistió si conocía a la chica. Ella, al igual que los demás, respondió con un no. Fue a su habitación, dejó la foto en su mesita de noche y se durmió. Una vez más, un golpe lo despertó. Esta vez tomó la foto y siguió a la risa. Cruzó la calle, cuando de pronto fue arrollado por un camión. Tom murió con la fotografía en su mano. El conductor salió del camión. Pese a sus intentos de ayudarlo, ya era demasiado tarde. Vio la fotografía en su mano y la tomó. Observó una linda chica levantando tres dedos. Tenía 17 años cuando llegó. 17 largos y dolorosos años de vivir con mi madre abusiva. Fue alrededor de la medianoche y mi madre ya estaba dormida. Así que cuando dieron los tres golpecitos en la entrada principal, tuve que ser yo el que contese. Una niñita de aspecto extraño estaba del otro lado. Con mejillas pálidas y sin color. Cabello rubio arreglado en trencitas. Un vestido de color rosa con los pliegues algo rotos. Pies descalzos y ligeramente azules por el frío de invierno. Y ojos negros. Profundos y penetrantes ojos negros. La hice pasar pensando en lo muy mal vestida que estaba. No fue hasta después que me pregunté por qué no estaba temblando. Ni siquiera me había preguntado por qué estaba aquí en primer lugar. La llevé a la sala de estar. Envolviéndola en una manta gruesa que mi abuela tejió. La sostuvo, aunque no parecía afectarla. Y sonreí. ¿Cómo te llamas, cariño? Dejó pasar un largo silencio, durante el cual estuvo mirándome fijamente. Empezaba a sentirme incómodo por su oscura mirada, cuando abrió los labios y habló en voz baja. Lacey Morgan Asentí con la cabeza sonriendo de nuevo. ¿Puedes quedarte aquí por hoy, Lacey? Le dije, señalando el sofá. Se acurrucó con sus ojos negros todavía en mí y regresé a mi habitación. Esa noche dormí profundamente sin preocuparme de los maltratos de mi madre o de la extraña niña en mi sofá. Cuando llegó la mañana y caminaba hacia la cocina, fui recibido por una taza de café presionada contra mi hombro. Di un leve grito de dolor mirando a mi madre. ¿Qué diablos has hecho? ¿Por qué el sofá está tan sucio? Gritó ella, confundida. Tras dar un vistazo a la sala de estar, me di cuenta de que Lacey se había ido, y la única prueba de que estuvo aquí era la mugre de probablemente sus pies o vestido. Me hice responsable, ganándome un fuerte golpe en la mejilla, y luego me fui a la escuela. Estando allí, escuché algo que me produjo escalofríos. Lacey Morgan fue hallada muerta ayer por la noche. Pasé el día a la expectativa de oír más noticias sobre el tema, pero no las hubo. Al llegar a casa, sin embargo, estaban dando un reportaje de ello por la televisión. Lacey Morgan, de seis años de edad, fue declarada muerta ayer a las siete de la noche. Su cuerpo fue localizado en el patio trasero de su casa, enterrado allí con su vestido rosa. Ya, aún no ha habido señal de su madre, Marisa Morgan, quien es sospechosa de ser la asesina en vista de su historial de abusos para con su hija. De repente, una foto de Lacey apareció en la pantalla. Lucía muy similar a cuando la conocí. Su cabello rubio en trenzas, vestido rosa, cara pálida. Solo que, sus mejillas tenían más color y sus ojos eran celestes. Para muchos, esto podría no ser muy importante, pero para mí lo era. Ella murió antes de estar en mi casa. Murió horas antes. Traté de ignorarlo, yendo directamente a mi habitación a hacer mis deberes. Ese día me fui a la cama temprano para no tener que ver a mi madre. Fue alrededor de la medianoche, cuando me desperté al sentir dedos fríos acariciando el moretón en mi mejilla. Suspiré, apoyándome en la pequeña mano. «Nunca más», murmuró Lacey, antes de que su mano desapareciese. Diez minutos más tarde, escuché a mi madre gritar. Corría hacia su habitación, casi desmayándome por lo que veía. Mi madre se sacudía violentamente en la cama. Una pequeña criatura había enterrado su rostro en el pecho de ella. Podía escuchar desde el carro de la carne y los gritos de mi madre acrecentando su volumen. Deseé no haber despertado. Me hice creer que no la había hecho, pero lo hice. Por lo que, cuando Lacey se retiró del enorme agujero en la cavidad toráxica de mi madre, tuve una vista excelente de sus afilados dientes brillando en la oscuridad, brillando embarrados de la sangre de mi madre. Me sonrió inocentemente por un momento, antes de arrancar rápidamente la yugular de mi madre. Esa vez me desmayé. Cuando volví en mí, me encontraba en mi cama. Me dirigí al cuarto de mi madre impulsado por una curiosidad morbosa. Después de abrir la puerta, noté que el cuarto estaba vacío, la cama hecha con esmero, como si mi madre se hubiese ido a trabajar más temprano. Las únicas rarezas eran sucias huellas de pequeñas pisadas. Y la ventana abierta, demostrándose que Lacey había estado aquí realmente. Nunca vi a mi madre de nuevo, y nunca la extrañé tampoco. Eventualmente me casé y tuve una hija. La llame Lacey. Recientemente, he notado que la hija de los vecinos tiene todo tipo de cicatrices y moretones en sus brazos. He estado pendiente en la actividad en su casa. Y el otro día vi algo raro. Una pequeña niña corriendo descalza por el patio trasero. Fue alrededor de la medianoche, así que no puedo estar muy seguro. Pero creo que me miró con sus enormes ojos negros. Y podría jurar que articuló dos palabras en mi dirección. Nunca más. Era una tarde lluviosa en donde la única acción de entretenerse, era quedarse en casa jugando a un juego de mesa, llenando algún crucigrama, tomando alguna taza de té caliente para el frío, o simplemente jugar con muñecas. Que era lo que hacía la pequeña Elizabeth. Lo que más le gustaba a nuestra pequeña era darle vida a sus muñecas con entretenidas historias de piratas y de tesoros escondidos. Y esto sucedía en su habitación. Para ella, era el lugar perfecto para que sus muñecas se convirtieran en temibles piratas. Y este gusto por inventar historias de piratas, se debe a que su madre cada noche para que ella se quede dormida, le lea algún cuento sobre piratas, o simplemente los inventa para que la pequeña pueda dormir. Esa tarde de lluvia fue extraña. Se sentía en el ambiente. O eso era lo que la mamá sentía. Algo extraño. Pero, ¿qué era? Elizabeth como niña no sentía lo mismo, ya que para ella solo era una lluvia que la obligaba a mantenerse dentro de la casa a la espera que terminara. Mientras ella jugaba, su madre se encontraba en la planta baja de la casa preparando lo que sería la cena. Que sería especial debido a que los días de lluvia, la mamá cocinaba lo que a Elizabeth más le gustaba comer. Que eran panqueques con manjarro mermelada y un buen tazón de leche. La chica estaba inmersa en su mundo de piratas, barcos hundidos y tesoros escondidos. Cuando escucha la dulce y melodiosa voz de su madre que le dice ¡Baja! ¡La cena está lista! ¡Ya bajo! Respondió la pequeña. Comenzó a ordenar sus muñecas ansiosa, debido a que abajo la esperaban unos ricos panqueques y lo que sería una tarde perfecta. Cuando la niña se disponía a bajar por las escaleras, un brazo la rodeó. La tomó y le tapó la boca. Era su madre que le dijo ¡Shh! Yo también escuché eso. Alicia y Sara eran dos chicas, ambas de 15 años, e íntimas amigas desde la más tierna infancia. Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo instituto, iban a la misma clase, en fin, eran inseparables. Sin embargo, tenían carácteres muy diferentes. Alicia era alegre y extrovertida, mientras que Sara era muy tímida y callada. Cierto día, Sara le propuso a Alicia. ¿Por qué no hacemos un juramento de sangre? ¿Qué? Mira, por si algún día perdemos el contacto, juramos que la que muera antes de nosotras dos, irá a visitar a la otra. ¡Qué tontería, Sara! Nosotras siempre estaremos juntas. Ante la insistencia de Sara, y entre asombrada y divertida, Alicia al final aceptó la propuesta. Ambas se practicaron un corte con una navaja en el dedo índice de la mano derecha, y sellaron el pacto a la luz de unas velas. Pasaron los años, Alicia había terminado sus estudios de derecho. Tenía un buen trabajo, una casa preciosa, y un marido, y un hijo maravilloso. Hacía mucho que no veía a Sara, la amiga de su juventud, aunque a veces acordaba de ella cuando veía la cicatriz de su dedo índice. Al final, la vida les había llevado por caminos distintos, y no habían vuelto a verse desde que acabaron el instituto. Una noche, Alicia tuvo una horrible pesadilla. Iba conduciendo, cuando de repente un camión invadía su carril y chocaba con su coche. Se despertó empapada en sudor, y justo en ese momento, oyó llamar al timbre de la casa. Eran las tres de la madrugada. Miró a su marido, que dormía profundamente a su lado. El timbre volvió a sonar con insistencia. Maldiciendo por lo bajo y preguntándose quién podría ser a esas horas, Alicia se levantó y fue a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta y vio a la mujer que estaba en el porche, abrió la boca totalmente asombrada. Aunque había cambiado bastante, la reconoció enseguida. Allí, terriblemente pálida, ojerosa, y con una enorme herida sangrante en la cabeza, estaba su antigua amiga, Sara. ¡Por Dios, Sara! ¿Qué te ha ocurrido? Entra, te curaré esa herida. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sara no se movió de donde estaba. He venido a cumplir mi promesa, Alicia. He muerto, y vengo a decírtelo. Alicia se quedó sin habla. Ya que la vida nos ha separado, estaremos juntas en la muerte. Te estaré esperando, dijo Sara levantando el dedo índice. Acto seguido, desapareció. Alicia empezó a sentir un dolor persistente en su propio dedo índice. Al mirárselo, descubrió que lo tenía empapado en sangre, como si se le hubiera vuelto a abrir el corte que se hizo hace años. Lanzó un alarido estremecedor y cayó desvanecida al suelo. Al día siguiente, despertó en su cama y pensó que todavía ha sido un mal sueño. Encendió el televisor para desayunar y lo que vio la dejó helada. La noche anterior, a las 3 de la madrugada, hubo un accidente de tráfico. Un camión había chocado con un coche y la conductora murió en el acto. A partir de aquel día, su vida se convirtió en un auténtico infierno. No comía, se olvidaba de recoger a su hijo en el colegio, no rendían al trabajo y todas las noches tenía el mismo sueño, en el cual oía llamar a la puerta y al abrir veía a Sara levantando el dedo índice y diciendo, ¡Te estaré esperando! Tras lo cual siempre se despertaba con un dolor insoportable en su dedo lleno de sangre. Su marido no entendía lo que estaba pasando, los médicos no encontraban ninguna explicación y finalmente enterraron a Alicia en un psiquiátrico. Allí todo emperó. Ahora en sus pesadillas veía a Sara junto a su cama. Una noche, un celador del psiquiátrico oyó un espantoso ruido de cristales rotos que provenía de la habitación de Alicia. Al entrar en la habitación, vio que la ventana estaba rota. Se asomó y vio a Alicia tirada sobre la acera en medio de un charco de sangre. Tenía una gran herida en la cabeza y a su lado, en el pavimento. Alguien había escrito con su sangre, Amigas por siempre. Amigas por siempre.